¡Ay, la puta mam-! ¿Cómo se abre esto? ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Bueno, acá está un poco quemado Es una plancha Sí, es una plancha de planchar la ropa Sé que esto toma mucha atención Así que por eso traje Traje este mantel Buenísimo para tapar un poco la plancha Y Mati ¿Por qué estás usando una plancha? Bueno Muy buena pregunta Cuestión que podría grabar Abajo, ¿no? En la cocina, con la mesa Bueno, no, yo lo quiero grabar acá Porque me siento más cómodo Me siento en mi cuarto Donde puedo gritar, donde puedo hacer lo que quiera Y... Acá estamos con mi plancha Pero, ¿por qué necesitamos una plancha? Quédense en el video para verlo más tarde Y... Acabo de acordar que no prendí el aire de luz Soy un desastre Empecé el video sin el aire de luz Bueno, nada, igual no creo que esté haciendo tanto cambio Está prendido No sé si me ven mejor Mmm, yeah Pero bueno, nada Hoy que... Tengo que seguir la lista que yo me hice Porque tiene diferentes pasos Ustedes no entienden Ustedes no entienden Esto es ser organizado en la vida Bien Hablar de la intro Como ustedes saben Acaban de ver una intro Que es esta Buenísima Buenarda Y... No es nada Tipo... Es mucho mejor que la anterior O sea, la anterior era mucho más rara Mucho más flashera O sea, como yo Obviamente Pero... Pero nada Esta es más... Tipo, más rápida Y... Dice mi nombre Así que... Eh... Gente Realmente les quiero decir Que... Si ven esta cara Y piensan Eh... Este está re drogado Se tomó toda la... Sí No, mentira, no Perdón Yo estoy drogado Sino que... Dormí re poco Eh... Y nada... Básicamente no... Me levanté Y dije... EW... Ya que estoy al pedo Tengo una semana de vacaciones Y la semana que viene quizás No voy a poder grabar video Quiero grabar ahora video Para si estamos bien Y lo puedo subir el viernes que viene Porque saben que yo voy a subir Todos los viernes Un nuevo video Así que... Nada... Acá estamos Muchos de ustedes se estarán preguntando ¿Por qué tengo una plancha acá? Y... Esta es una plancha acá porque Hoy... Vamos... A... Cocinar No, mentira Hoy vamos a... Me traje la tabla Porque me quiero apoyar Y... Les voy a contar... Mis fracasos amorosos Y bueno... Nada... Yo... Desde... Desde hace mucho tiempo estoy solo Tratando de encontrar a alguien A mi alma gemela A... A mi media naranja Básicamente hoy vamos a cocinar Acá tengo las cosas Y la cuchara que es muy importante Para pegarte un palo en el culo Bien... Si ves que la... La... La planchita está... Así... Si... Tengo miedo que esto vaya así... Y se cae al piso Pero nada... No... No va a pasar nada Esperemos que no pase nada La planchita está buena porque me puedo apoyar Y puedo hablar acá Lo que pasa es que estoy haciendo mucho ruido ¿No? Así... Estoy como golpeando mucho ¿Todo bien? ¿Cómo están? Yo... Estoy cocinando... Un miércoles... Bueno... Un viernes porque lo van a ver viernes Eh... Solo... Hablando con una cámara... Cagándome calor Porque no puedo prender mi ventilador Ni el aire acondicionado Porque se escucha Bien... Lo que vamos a hacer hoy Va a ser trufas Mientras les cuento algunas experiencias Y anécdotas que tuve Durante toda mi vida Que fueron... Dieciséis años Mucho eh... Ya estoy viejo Me salen las arrugas Ah... Ah... Bueno... Bien... Hay que leer los ingredientes Más editor Me vas a tener que poner una música ¿Viste? Esas tutoriales... Mati, Mati... Escúchame... Es que usted es muy importante Me tenés que poner esas... Esas musiquitas que tienen... Viste que... Que son de tutoriales Ta... 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 A ver... Poneme esa... Ahí está... Bien... Vamos a necesitar un paquete de chocolinas De ciento ochenta gramos Si eso es de ciento ochenta gramos... Uh... Rompito... No se puede porque... Está mal... Pues... Dos cucharadas grandes de dulce de leche Que la tenemos acá... Y después... Un chorrito de leche... Me olvidé de la leche... Igual... Un chorrito... O sea... No va a ser tan... No voy a usar leche... Y después coco... Hago todo mal... Hago todo mal... No le voy a poner el coco tampoco... Es... Es solo la... La parte de afuera del coco... O sea... El gusto lo da esto... Y el dulce de leche... Primer paso... Picar las chocolinas... Yo las hice metiéndolas en una bolsa... Y aplastando con el... Oflador... Palo de amasar... ¿Qué me importa lo que vos hiciste, querida? Mirá si te voy a dar bola... Yo voy a picar las chocolinas... No te voy a hacer con el palo de amasar... No, no, no... Que ese oflador encima... Oflador... Anda a estudiar... Nada... Vamos a... A meter todas las chocolinas... Estaba abierto el paquete... Sí... Porque... Me agarró hambre... En el trayecto de subir las gallinas... Y vamos a ir picando... Mientras... Les cuento algunas experiencias mías... Bueno... Voy a empezar a contarles... La vez que casi me muero... La vez que casi me muero... He exagerado el pie... No, pero aposto a que casi me muero... Fue la vez que yo viajé... Solo... En un avión... O sea... Para los que no saben... Yo me fui... De intercambio... A Australia... Un mes y medio... O dos meses... Un mes y medio... Dos... Por ahí... Y... Y nada... Tuve que viajar solo en avión... Fueron... Muchas horas... Viajando... Me tuve que tomar... Tres aviones... Pero bueno... En el último... Que era re cortito... Era... El viaje duraba una... No... Una hora así... Pero igual lo voy a comer yo... Así que todos los gérmenes que salgan de acá... Coronavirus... Nada... Se van a quedar... Ahí... Me lo voy a comer yo... Quizás se los doy a mi hermano... Jajajaja... Bueno... Cuestión que... Que nada... Eh... El avión... Me había tocado... Era una cagada... O sea... No era que era una cagada... Pero era muy chiquito... Muy chiquito... Literalmente era... Miniatura... Entraban como... No sé... Veinticinco personas... En ese avión... Y... No era un avión... Tipo con las hélices... No... No... No se llaman hélices... Son... Alas... Esas... Las alas... No... No era eso... O sea... Tenía alas... Obviamente... Pero también tenía... Tipo... En las alas... Una especie de... De hélices... Ya la había hecho... Esa cosa que gira... Bueno... Eso... No... Básicamente que... Eh... Estaba viajando solo... Y me sentaron al lado de... Un pibe... Un pibe chiquito... Que tendría... 10 años... 11... Por ahí... Y... Y nada... Yo me senté... Y la familia estaba ahí alrededor... Tipo... Estaba... O el padre al frente... La madre atrás... Y la abuela... Bailando Koopa... No... Me tira... Pero... Bueno... Básicamente... Eh... Despegó el avión... Y... Al cabo de... 15 minutos... Empezó a llover... Muy fuerte... Estábamos arriba... Y... Había truenos... Había... Relámpagos... Fue muy feo... Muy feo... Pero eso no fue lo peor... 15 minutos... Que... Que habíamos despegado... Este chico... Que estaba al lado mío... Se empezó a sentir mal... Pibe del orto... Se empezó a sentir mal... Si... Y... Y... Nada... De... Después... Como que... Estaba como medio mareada... Y... Estaba tambaleándose... Y... De repente... Empezó a convulsionar... Empezó a convulsionar... Tipo... Así... Y... Los ojos se le fueron para arriba... Y... Estaban los ojos blancos... Y yo... No sabía qué hacer... Porque estaba al lado mío... Y él estaba convulsionando así... No es gracioso... No es gracioso... Por favor no se ríen... En esta parte... Porque... Estaba convulsionando mal... Yo empecé a... A asustarme... Empecé a gritar... O sea... ¡Ay! ¿Qué te está pasando, boludo? Y... Y... Nada... La familia me dijo... ¡Ay! Por favor correte... Porque... Porque se está convulsionando... Porque... Bueno... Al parecer... Ese chico tenía ese problema... O sea... Creo que es una enfermedad... Epilepsia... Eh... Epilepsia creo que se llama... Algo así... Pero... ¿Por qué digo que casi me muero? Casi me muero... Porque había mucha turbulencia... Creo que se dice así... Turbulencia, ¿no? Cuando hay mucho viento... El avión está... Bien... Había mucha turbulencia... Y... En un momento... Del avión... El avión hizo así... Y yo... Hice así... Si les molesta... Que tosa... Ay... Tiene un poco de coronavirus... Hola... ¿Cómo están amigos de YouTube? Hoy... Vamos a triturar las galletitas... Que todavía Mati no las trituró... Porque estaba hablando... De su avión del orto... Y nada... Vamos a triturar... Vamos a poner una cancioncita... De cámara rápida... Y... Vamos, chicas... Acá terminé de... Triturar las galletitas... Estoy... Estoy... Estoy viendo... Que... Es muy feo... Triturar las galletitas... Te rompen los dedos... Las partículas de las manos... El segundo paso... Que es... Una vez trituradas... Las ponemos en un bowl... O sea... Están en un bowl... Y le agregamos el chorrito de leche... Para humedecer y mezclarlos... No tengo leche... O sea... Tengo... Pero... Está abajo y... Tengo paja... Y vamos a ponerle dulce de leche... Dos cucharadas... Es como mierda esto, ¿no? Mientras estoy grabando... Y estoy haciendo... Esta asquerosidad... Les voy a contar de mi vida social... Mi vida social... Eh... O sea... Tengo una vida social... Tengo amigos... Me hice muchos amigos en TikTok... Eso sí... Pero... Pero vida social... Tipo... Encontrarme... Y hacer planes... Sí... Obvio... Yo... En el colegio... Tengo amigas... Eh... Pero no tengo amigos... No tengo amigos... Porque... Me caen todos mal... No... Yo sé que van a estar viendo este video... Eh... Seguramente lo estén viendo... Y me caen mal... Me caen mal... No, mentira... No me caen mal... Algunos igual... Algunos muchos... Bueno... ¿Qué tenemos que hacer ahora... Que le hice toda esta mierda? Agarramos las bolitas... Con las manos... Y las pasamos por coco rallado... No tengo coco... Por duda... Así que... Te voy a hacer las bolitas así... Solo... Ustedes saben que esto es un asco... Realmente es un asco para mí... Porque yo... No cocino... Yo... Hacía antes... Tipo... Tortitas y eso... Y... Me cansé... Les cuento una cosa... Que voy a tener que... Usar mis dos manos... Si... Eh... Pero bueno... Básicamente quiero que decirles... Que estoy disfrutando mucho... A... Hacer estos videos... Este tipo de videos... Me encanta YouTube... Literalmente... Quiero ser YouTuber... Ya saben chicos... Si... Si me pueden ayudar... A ser YouTuber... Denle like a este video... Y suscríbanse... Porque si no... Van a morir... Bueno... Terminamos las trufas... Chicos... Esperen que... Ahora como apaga la cámara... Miren esta trufa... Hermosa... Rica... Es... Demasiado rica... Para mí... Ay... La trufa... Se cayó al piso... Ay... Tiene un pelo... Tiene un pelo... Ay... Tiene otro... Ay... Muy ricas... Les recomiendo... Ya me las probé... Probé esa... Que me acabo de tomar con un pelo... Y el pelo... Yo les quiero decir que... Le da el toque... Le da el toque... Riquísimo... Ricardo... Pero bueno... Pruévenlas... Si quieres se las mando por fax... Se las mando por correo... Porque están horribles... Yo no... No como más estas trufas... No... No sé por qué me salieron mal... ¿Por qué todo me sale mal a mí? Bueno... Así que... Espero que les haya gustado este video... Hice muchas cosas hoy... Eh... Muchas cosas pelutubueses... Todas... Muchísimas gracias por estar un día más conmigo... Eh... En un video más conmigo... Y nada... Espero que les haya gustado este video... Y como digo siempre... A re que había grabado dos videos... Te lo digo siempre... Si te gustó este video... ¡Seguime pelutubo! ¡Seguime pelutubo!